Willy Quirós, digo, en la borra del café, por ahí sale. Capaz lo designan a él. ¿A Willy? ¿Vos decís? Sí. Vamos a comunicarnos nuevamente con nuestro compañero Willy Quirós. Ahora sí, queremos saber su destino. ¿Será su destino? ¿Tendrá un destino de grandeza, Willy Quirós? Hola, Willy. Hola, Willy. Aquí estamos, pero todo eso no te lo voy a contestar yo. Lo va a contestar la hija de la pólvora. Así es el apodo con la que se conoce y con el apodo con la que lo encuentran, ¿no? ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Gracias. Bueno, llegó el... Perdón, ahí estaba ubicando el micrófono. Llegó el momento de hacer la lectura. Esto lo hemos dejado así desde que terminé el café, ¿no? Bien. Yo te preguntaba si había algo que vos quieras saber en particular, porque si no hacemos una tirada general, ¿qué es lo que vamos a hacer? En principio, bueno, pedir permiso para dar la vuelta a la borra de café y entregarse a ver qué es lo que la borra de café nos devuelve. Lo primero que veo es como que hay dos. Hay una persona adulta más grande, una persona mayor, que este no sé si sos vos o si será tu padre, digamos. Y hay otro que está enfrente, que es como que está acorralado. Como que llega... No sé cuál de los dos, con qué lugar te sentís más identificado, pero es como que llegaste a un punto que ya no hay más a dónde ir. Como que del otro lado hay un abismo y es hasta ahí. Lo bueno es que hay una especie de guardián o maestro o alguien que está a tu cuidado, o sea, que cuida de vos, que está cerca, acompañándote. Me da la sensación que llegaste a un momento en el que es necesaria una transformación. Apa. Como que hasta ahí llegaste. ¿Te resuena algo de todo esto en algún aspecto de tu vida? La verdad, así pensándolo rápidamente, no. Pero bueno, tendría que profundizarlo y pensarlo. Es decir, vos decís que tengo una transformación cerca o madurando. Ajá, sí. Como que hay un aspecto en el que ya es hasta ahí. Puede ser un llamado de Javier Díaz, de hoy nos toca a las 5, no sé cómo dejarlo ahí. Puede ser, puede ser, puede ser, claro. Tiene que ver con lo laboral. Para mí tiene que ver con algo interno tuyo. Ah, ah, más de la vida personal. Ajá. Como que en un territorio es como que es hasta ahí, hay que cambiar. Bien, hay que cambiar en algo de la vida personal. Y cambie de trabajo, William, aproveche. No, pero no dijo lo laboral, dijo lo personal, Campomenonzi. Bueno, bueno, puede ser una transformación quizás. Estoy viendo. Sí. ¿Hay algo que vos quieras saber? No, no, contame vos. Esto a Obivo, yo no le dije nada. Esta transformación de la que estamos hablando la vas a encontrar. O sea, como que vas a encontrar por dónde, digamos. Vas a encontrar algo que es como, y tiene que ver con, con algo material, con algo pescado, porque es un pez lo que hay. Con algo, es como si, lo que veía del otro lado como si tuviera que ver con, no sé, te pregunto si es que hay un cambio de vivienda cerca, o como una mudanza, o como algo en ese aspecto que se termine. Yo creo que ese que está mirando está relacionado con sus padres, o alguien que está acompañándote mayor, pero que no puede hacer algo por vos. Y que yo creo que dentro de poco tiempo vas a llegar a, o algo que tiene que ver con el dinero, o algo que vos ya pescaste, digamos. Un pescado que te permita el salto o la libertad. Guarda que la pegó, ¿eh? Algo que tiene que ver con la libertad. Te digo en serio. Bueno, vamos a, no, totalmente, ya después te contaré, porque no voy a desarrollar todo en mi vida personal, pero algo de eso hay. Vamos a lo laboral. ¿Qué ves en lo laboral? Sé que, por ejemplo, lo que yo te puedo adelantar, que seguramente sale ahí, es que yo trabajo en un programa que el conductor es un desastre. El resto del equipo está muy bueno. ¿Pero se ve ahí que el conductor es medio maleta o no? No. Ah, no se ve. No, se ve que como que en lo que tiene que ver con un corto tiempo se viene una subida laboral. Que no sé si literalmente te va a ver con que te asciendan, pero sí con un incremento de tensión laboral. Es como algo que empieza a como a moverse más rápido, ¿viste? Como a tensarse. ¿Es bueno o malo? Hay que ver cómo vos lo lleves. Después, algo de eso se amaina. Yo creo que aprendés a encontrarle la vuelta, a ver cómo vos también te relacionás con esos niveles de estrés. Y creo que algo de eso se amaina y mejora, sobre todo después de la mitad del año. El momento de pico de estrés es bien a mitad de año. Bien, en lo laboral decís vos. Ajá. Bien. Escuchame, Dani, chicos, vamos a ir cerrando con la lectura de la borra. Les dejo una pregunta a ustedes, así, en vivo. Díganme, ¿de qué ámbito quieren saber algo? A ver si ella lo puede ver acá. Yo creo que en el amor de Zetamara ya sabemos que el amor está muy bien, pero, por ejemplo, ¿podemos llegar a saber? No, bueno, hay que ver qué ve. Sí, no sé, ¿viene algún progenitor? ¿Viene algo? ¿Viene un willicito? ¿O willicita? Bueno, me preguntan en el amor, por ejemplo, ellas están haciendo referencia a ver si viene descendencia, pero en realidad me preguntan por el amor en general, ¿qué es lo que ves? Cuidado porque mi novia ve el programa. Ah, bueno, le mandamos un beso enorme. Bien, sí. Y la corralé. Veo, en relación a la descendencia, veo la posibilidad, veo ese embarazo, hay que ver ella si lo quiere o no lo quiere todavía, como que hay algo que es como que está como, no está segura, pero sí veo ese embarazo. O sea, ella no está segura y yo sí, decís vos. Eso lo dice usted. No, no, yo te, es claro, yo pregunto. Yo no veo a ella, la veo a ella y después con el embarazo sí te veo a vos. Ahí está. Menos mal que es mío, entonces, ¿no? Sí, eso sí, es tu pocillo. Bueno, la verdad un placer, porque además ella me contaba, claro, que ella ve generalidades, no te puede decir, mirá, vos vas a hacer esto, porque en realidad ella lo que ve, lo que nos estaba contando, es que ve situaciones que hay que ver cómo se terminan de resolver, no adivina el futuro, ve determinadas cosas. Igual sí, o sea, depende. Cada sesión es en sí misma, digamos. Muchas veces vienen con preguntas y yo puedo ver y veo con mucha claridad y después me dicen como que algo de eso sucedió. Depende de la sesión. Bien. Natalia, estamos con poco tiempo. Contame rápidamente qué es lo que vendés por ahí, dónde te ubican, un poco para cerrar. Bien, me encuentran a través de mi Instagram o de mi página web, que es hijadelapólvora, en Instagram y en Internet, www.hijadelapólvora.com.ar. A partir del año pasado yo empecé a dedicarme a la borra del café. Con la cuarentena obligatoria las chicas quisieron estudiar y yo desarrollé una serie de kits en donde viene la cafetera, puede ser tradicional de cobre, o industria nacional en aluminio, y el kit viene con mi marca de café, que es hija de la pólvora. Yo el año pasado, después de trabajar todo el año, logré comprarme un molinillo y preparar mis blends de café. Todos mis blends de café son en punto de molienda armenio. Entonces son para la lectura de borra de café o para disfrutar del café más rico que hay, que es el armenio. Y bueno, pueden comprar o viene la cafetera y tres blends de café o viene el kit que viene con la porcelana. Ahí está. Hija de la pólvora, entonces la conocen así, la buscan así y obviamente pueden leer la borra del café o adquirir sus productos. Hasta acá llegamos, Campo Menosi. Y después hay un montón de cosas que me dijo usted que se las cuento en privado. A partir del lunes busque ese trabajo, por favor. No, sí, me acaba de llegar el mail de Recursos Humanos. Me dice que a partir del lunes usted será el conductor del programa y de los flashes. También la volamos a Agustina Bassi. Y va a ser Enredados con Willy Quirós. Y el consultorio del doctor Quirós. Y cuidado también la producción porque me dijeron que voy a elegir yo mi equipo. Así que cuidado también. Muchísimas gracias. Gracias, Willy. Hasta mañana y un abrazo ahí a Nathalie. Muy bien, señoras y señores. Seguimos aquí con Agustina Bassi.